Amigos de Vox y Lucha nos encontramos con uno de los participantes del Grand Prix, Okumura. ¿Cómo te encuentras? Antes que nada, gracias por la oportunidad de esta entrevista. No siempre Vox y Lucha está conmigo. Okumura, ¿cómo te preparas? Estamos a escasas horas ya para que nos enfrentemos a los mexicanos. Claro. Mira, estoy haciendo mi carrera de luchador como luchador profesional aquí en México. El Consejo Mundial de Lucha es mi casa, pero nunca olvido. Soy japonés. Voy a representar a mi país, Japón. Ya son varios años en donde has participado en el Grand Prix. ¿Qué hay de diferente en este para que Okumura se lleve la copa a casa? Claro, yo conozco bien el estilo mexicano y también cuál es el Grand Prix Internacional Mexicano de Brasil. Solo no me ha tocado ganar. Quiero, esta vez, quiero demostrar cuál es Okumura, quién soy. Año pasado me lastimé, fracturé mi cuello. Casi todo el año perdí. Pero, para mí, una batalla más complicada de mi vida, pero año pasado logré. Por eso aquí estoy en los cuadriláteros. Entonces, batalla más complicada. Yo gané. Entonces, cualquier rival, no tengo miedo a nada. Tenía más miedo esta lesión que tenía, pero ya logré. Y ahorita, por ejemplo, muchos luchadores de todo el mundo han lastimado de cuello. Pero yo aquí estoy mejor. Por eso, batalla, lucha de este viernes Grand Prix 2018, no tengo miedo. De nadie y nada. ¿Quién es el rival a vencer para Okumura en este Grand Prix? No, pero los nueve. Primero, nosotros, equipo, el resto del mundo, los nueve, todos somos de la caridad. Y tanto mexicanos, los nuevos. No te puedo decir cuál es complicado, cuál es fácil. Son de la caridad. Entonces, me toca perder, me toca ganar. No importa. Quiero demostrar cuál es su cultura. ¿Quién es el jugador? Un saludo para que vengan a verte este viernes. Por favor, no se pierdan la justicia. Este viernes, 5 de octubre, a las 8.30 pm, el Grand Prix Internacional, México, del resto del mundo. Por favor, los espero. No parten.